Y tenemos miedo de que esté cerrado en las calles... Ah, es que vamos a ir al cumpleaños de mi sobrinita, la más chiquita. ¿Cuántos años cumple? Dos. Dos. Yo pensé que cumplía tres. Pero... Cuando lo llevamos a Frozen, los niños menores de dos años no pagan. Y tú, pero vale, ya tiene cuatro años. No es cierto. No, mano, si apenas cumplió un año, es de poquitín. No, ya tiene cuatro años. No la van a dejar pasar, ya no hay boleto. Yo no dije que tenía cuatro años. Bueno, dijiste que tenía tres. ¿Cómo vale? Pues un error lo comete cualquiera. Pero entonces... Bueno, de lo del Papa, ¿verdad? Que cerraron. Sí, cerraron muchas calles por... Por lo del... Juan Pablo II. Por el... No, el este... Karol Wojtyla, el este... Joseph Ratzinger. Este... ¿Qué es eso? Los nombres... Aquí estamos en las favelas, ¿verdad? Sí. Bueno, no, no son favelas. Aquí son paracaidistas, que es diferente. Pero aquí... A mí sí me daría miedo pasar aquí caminando, la verdad. Ah, yo una vez pasé aquí, pero corriendo. Yo venía de allá de la WAM. No manches, oye. Yo venía de allá de la WAM, pero para dar... Para mi casa... La neta es que me dio mucha hueva darle... Rodear toda la WAM y que me vengo aquí corriendo. ¿Y eso qué era? ¿Lo viste? Y eso qué era de... De este... Pues no de tan noche, eran como a las 7. Ay, no, no manches, no. A las 7 ya hasta yo también paso corriendo y llorando. Pero es que aquí, mira... Dicen, no, pues... Puro paracaidista. Muy humildes, muy humildes, pero cada fin de semana... Y toman y toman y toman y toman y toman. Los únicos que sí son acá, chambeadores, son estos. Han hecho pollo. Alas. Yo vi que alas. Alas. Este, los fines de semana hacen creo que carnitas. Aquí también hacen carnitas. Y ponen un... Pero los de allá, hasta luego ponen piedras para cerrar el paso. ¿Te acuerdas? Una vez pasamos en la noche como a las... A la una. Como a la una. Y que ponen piedras y nos quedamos hacia todos lados y todo. Había un buen, así un buen, un buen parados así. No, no manche. O sea, a mí me dio mucho miedo. No me siento. No manche, Eduardo. Luego por eso se dicen de cosas. Por eso sí, chale. Soy bueno. Sí, eres muy bueno y muy noble. Ayuda a las señoras en el metro a subir sus carritos. Ah, sí, es que se pasaban de lanza como una ayudaba a la jefita y me echó acá las bendiciones. Ah, sí, dijo Dios los bendiga y no sé qué. Y yo así de ahí, señora, Eduardo es ateo. No está, no está, este, bien que todo lo... Y hasta se me olvidó que estaba diciendo. Que no, no, gracias. Así como... ¿Aquí? ¿Lo que caean mal las mujeres? Sí, no sé. Si era de TV Azteca porque había camionetas de TV Azteca. Así como lo ven, pues son puras fábricas. Y grababan, ¿por qué? Porque somos Iztapalapa, la capital del mundo. ¿Sabes por qué el Papa no quiso, no vino aquí? Porque nosotros dijimos que no. Y si decimos que no, es que no. Ay, qué padre. Que tampoco juega la Romero Ruby donde yo vivo. Qué madre. Yo quería ver al papita. Ay, ay, ay. Ojalá le echo mis 20 centavitos aquí que me quedan de agujas. Mira cómo va colgado ese ahí en el trailer. Miren mis dedos. Es que comí chetos. Es de a mosca. ¿Y los chetos? Llámalos acá. Ay, cómprame un globito. No cobro hasta el 15, mija. Ay, ni una rosita a mí, ni nada. Yo cobro hasta el 15, mi carnal. Así me dijo ella. Ay. Cuando le pregunté qué me iba a regalar el 14 de febrero. Le dije, ay, ni una rosita, ni nada. Acá. Una rosita. Acá ni un este. Ni unas tiritas de la felicidad. Pues cobro hasta el 15, hijo. Cobro hasta el 15, mijo. Hasta el 15, mi carnal. Pucha taxa, ¿qué se pasa en los santos? O sea. Y luego con este que lo pude haber. Miren. Más. Las personas. Ay. Es un consejo para toda su vida. Ay, ya sé qué vas a decir. Las personas. Que son. Tan. ¿Cómo se lo puede? ¿Qué se puede decir? Zafio. Sí. Tan estúpidas. Como para decir. Ay, le voy a ganar a ese trailer. Porque. En mi super surotuneado. El loco me repela. Chúlame la máquina. O los que dicen. Ah, pues yo no hay pedo. Mira, yo soy de los que me pongo hasta la madre. Así. Manejo y no hay pedo. Pero hasta la madre. O sea, hasta. Que ya no me puedo parar. Como el viejo. Como el viejo. Ajá. Gente que es así. Si es tan. Si eres tan estúpido. Como para hacer eso. Déjame decirte que eres. Sin candidato. Acá te pasa un accidente grave. Porque hay que tener conciencia. Prohibido cruzar en anitos. Prohibido cruzar enanos. Nomos. Mira, por decir. Este no pone su direccional. Pudo haber ocasionado un accidente. Esta barrita de aquí. Enfócale aquí mismo. Por favor. La cámara. La tres, la uno. Esta. 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 Esta palanquita de aquí. Es una. Se llama direccional. Aquí tú puedes indicar. Mucha gente. Ah, convención de basureros. La convención de basureros. Aquí empieza. Aquí empieza. La gente no. Mucha gente no lo sabe. Yo todavía me imagino que hay un tope aquí. Pero ya lo quitaron. Mira, cuántos. Ese. Ese sí puso direccional. Muy bien. Convención de basureros. Escuela para basureros. Estos tienen sus bicicletas hoy también. Pues porque salieron así un rato. Porque hay gente que va. Que sale a lugares bonitos. Con sus botes. ¿Cómo dice la mamá de Matilda? Son vendedores de lanchas. Son vendedores de lanchas. Y Dani de vino. Inignorante. Aquí no hay lanchas. Aquí nadie tiene lanchas. No hay ríos ni nada. Pero hay gente que está en los fines de semana. Tú les libros. Yo me arreglo. Ay, mono. Nunca vayas a hacer así. Ay, pero ¿por qué? Aunque yo no. Aunque yo la verdad. Van a decir sí. Eres uno de ese porcentaje. Yo no leo, la verdad. No me gusta leer libros. Yo sí leo. Bueno, sí, tú sí, mono. Entonces, ¿por qué me dices que no sea así? No, que envidia. Porque yo te voy a decir eso. Tú lees libros. Yo toco. Me arreglo el copete. Yo te leo la mente. Te leo las cartas. Fíjate que yo sí me considero. No una persona así letrada. Así de, ay, no. Es que has leído a Kant, no. Has leído el marxismo. Sí. Yo sé. Excepto cuando me regalaron un libro hace un año y lo llevé a una sesión de fotos tuya porque te vas a tardar cinco horas. Era cuando te empezaba a acompañar a las sesiones de fotos. Ajá. Se va a tardar como cinco horas. Pues me voy a llevar mi librito, la biografía de Elvis Presley, pues para entretenerme un rato. No, que te empiezas a burlar de mí. ¿Cómo crees que vas a leer ese libro? Tú ni lees. No, yo no dije que vas a leer ese libro. Yo te dije, ¿qué? ¿Por qué traes un libro? O sea, tú no lees. Pues uno quiere superarse siempre. ¿Sabes de ahí que me desanime? No leyó ni una página, ni el prólogo. Yo estaba ya empezando a leer. ¿Cómo crees que lo cierro y que lo dejo ir en mi armario? Ay, pero también le regalaron un libro para ajedrez. A los ocho años, sí. A los ocho años, no sabía ni leer todavía. ¿Cómo no? Pues no, mamá. ¿Pues en dónde crees que fui? Me desperté a las cuatro de la mañana y me dormí hasta las seis. No, mamá. Porque me despertaron lo de abajo. A mí me despertaste. ¿Por qué me despertaste? Qué mala onda. Yo me acuerdo que ya estaba hasta roncando. Porque me sentía soda. Y me puse a cantar. Ay, monito. Yo de ya, yo no encontraba cómo hacerte entender. Ya, duérmete, mono. Ya, acuesta, te trata de dormir. Cierra tus ojitos. Y no. Sí. Y yo, arruiné. Bailando. Amigas, adiós. Adiós. Y de mono, ya. Y te abrazaba. Y te abrazaba. Y te así, nada. Y a través. Voy al baño. Es que yo soy actor de doblaje. Entonces te dijeron. Estamos aquí con Bervi, Caroline. ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, tómale. 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 Sí, sí, sí. Pica, sí pica. ¿Por qué siempre la cargas a ella y a mí no? Cómale, cómale, cómale. Mira, la moviste. Se picó un ojo. Vamos con Nati. ¿Qué estás haciendo? Dile. Otra vez. La mesa de regalo. Mimi. Tómale, tómale. 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 Ándale, no pica. Ándale. Ándale, tómale. Que le tome. Sí. Ay, válse los dos años. Comeré. Dale, 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 vale. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos. Ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Se acabó. Uuuu. Se la rocció. ¿Qué dices? Dale, dale, no pierdas el tino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos. Ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Uuuu. Y ahí va entrando el mariachi y la marimba. ¡Bravooo! ¡Bravooo! ¡Más quiero! Fuerte, fuerte. ¡Bravooo! Dale. Edward siempre alimentando a los bebés. ¿Por qué, Edward? ¿Por qué eres así? ¿Por qué a mí me haces a un lado y todo el tiempo estás con Vale? Sí, tú puedes comerme. No puedo. Tú me quitas ahí, Edward. Qué hermosa. Qué hermosa. Qué hermosa. Qué hermosa. ¿Yo no fui? No. ¿No? ¡Ew! 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 Chiquitín, chiquitín En la feria de cepillín Bla, 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 bla Nati, 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 Nati Ven, 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 ven Ya, ven Ven ¿Ya comiste pastel? ¿No quieres? Aquí tengo ¿Quieres pastel? ¿No te gusta? Te amo Ay, qué hermosa Tan bella con sus manos posando Mira, mira, mira ¿Yo? ¡Wow! Come, vale Come Pastel Tom, tom, el acordeón Bla, 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 bla ¿Me puede dar una cerveza, por favor? ¿Cómo? No Oye, te asustaste ahorita que se fue la luz Tú también, pero yo te voy a cuidar ¿Te comiste un melochito, Betas? ¿Dos? Ahora sí vamos a escuchar historias de terror ¿A dónde íbamos? ¿Otra vez? ¿Cómo? Oh No ¿Qué pasa? No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién va a ir baño? No